¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola, tía! ¡Hola, Fofita! ¡Un gusto estar con ustedes! ¡Fofita! ¡Hola, Hany! ¡Dime, tía! Es que no te escuchaba, Fofita. ¡Dios te bendiga, mi Fofita! ¡Y Dios te bendiga, mi Hany hermosa! ¡Qué bueno que sacaron este tiempo para mí hoy! ¡Y para mis televidentes! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, tía! ¡Gracias a ti! ¡Ja, ja! ¡Divinas! Óigame, esos son esos dos personajes que yo quise juntar porque me parecen que como cada país tiene una manifestación y unos intereses. Las dos, estas dos mujeres, una colombiana y una dominicana, tienen un interés común. Alegrar la vida de los niños. Pero detrás de esos personajes hay unas mujeres, ¿no? Con unas motivaciones. Fofita, no te me asustes, Fofita. Vamos a sacar la otra parte de ti. ¡Ja, ja, ja! Vamos a comenzar con Hany. Hany, quiero que me cuentes así rápidamente la motivación para hacer esta música para los niños. ¿Cómo nace eso en ti, corazón? Bueno, en primer lugar, mi hija. Ella inspiró en mí porque, pues, al escuchar música con ella, ver videos, pues, yo dije, bueno, en Colombia no tenemos un artista de este tipo, vamos a hacerlo. Además, la preocupación de que todos los niños en el entorno mío, o acá en Colombia, por lo menos, están solo con música de adultos, modas de adultos, y perdiendo su inocencia. Entonces, esto me motivó a hacer un proyecto solo para ellos. ¡Qué bonito! Te felicito, Hany. Y a mí Fofita. Fofita es la más entusiasta como buena caribeña que es. Fofita, dime de ti. ¿Cómo le nace esa idea de Fofita a la mujer, no? A la adulta que hay detrás de Fofita. Tía, a mí me motivó celebrar cumpleaños porque los cumpleaños me regalan bizcocho. El bizcocho es el pastel. No, no, no. Es bromeando, es bromeando. Al igual que Hany, yo tengo a Fofitica también que en el personaje es mi hermanita, pero en vida real es mi hija. Y realmente me motiva que siempre me he identificado con los niños. Me gusta trabajar por y para los niños, porque con ellos aprendemos mucho. Déjame decirte, tía. Sí, totalmente. Ellos son nuestros grandes maestros y nos enseñan todos los días de ver la vida con otro color, ¿no? Pero, Hany, entonces tú compones y cantas tus canciones dedicadas a diferentes temas. Es decir, ahora vimos la de la fruta, pero yo veo que hay una nueva. ¿Cómo es que se llama una nueva que tienes de un personaje de niño? Sí, bueno, Juanito es un personaje porque quiero que también los niños se sientan identificados porque pues al ser personaje Hany, una niña, pues entonces se vuelve como muy para las niñas. Entonces, Juanito va a estar acompañándonos también en todos mis videos. ¿Y qué hace Juanito? ¿Quién será Juanito? Bueno, Juanito tiene una misión muy especial. Es el superhéroe de los niños que vino a rescatar la inocencia y a cuidar los aprendidos de los peligros que hay en internet. No es bueno que los niños manipulen solos las redes sociales, los celulares, que escuchen videos o vean videos que son para adultos. Entonces, Juanito tiene esta misión de rescatar esa inocencia. ¡Ay, pero qué bonito! Porque ahí van a estar los niños y las niñas cuidándose. ¡Qué bonito! Y tú, Fofita, tú no eres cantante profesional, digámoslo así, pero Fofita es una actriz, además es comunicadora social y anima esas fiestas, Hany. Y lo que yo pretendo con este encuentro de ustedes es que ustedes compartan lo que hacen, que ese proyecto se vuelva continental, que Hany, que es la cantautora, Fofita lo haga en las fiestas dominicanas y que se vaya al mundo. Fofita, ¿estás dispuesta? ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Claro, claro! ¡Claro que sí! ¿Cuándo me voy para Colombia? ¡Hay que pedirle permiso a la mamá! ¡Hay que pedirle permiso a la mamá! ¡Ella me deja! ¡Ella me deja! ¡Ella me deja! ¡Sí! ¡Sí! Yo muy feliz también, yo soy comunicadora social, entonces tenemos muchas cosas en común y una misión en común que es los niños, entonces bienvenida a Colombia y al mundo de Hany. ¡Sí, total! ¡Gracias! 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 Fui muy mal estudiante, tía, me quemé! ¡Gracias! ¡Gracias! Yo te la recomiendo mucho porque esa es para bailar con los niños. Me gusta, me gusta esta. ¡Claro! Entonces, el chucu chucu en las fiestas dominicanas, cantada por Fofita, autoría de Hany. Óigame, eso es una bomba. Y además, óigame una cosa, hay que llevar ese espectáculo a República Dominicana de las dos y traernos también a Colombia. Hany y Fofita, dos heroínas para los niños, para salvar la inocencia de los niños. ¿Le gusta esa idea? ¡Me encanta! ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Sí! Bueno, tía Carol, comienza a producir ahí, ya tú tienes dos talentos infantiles. ¡Ja, ja, ja, ja! Totalmente. Hany, ¿cuántas canciones tienes ya compuestas? Porque tú le haces videos y le haces unas producciones muy bonitas. Cuéntame de tus canciones, Hany. Bueno, yo la composición la hago con una amiga, mi hermana que se llama Natalie, estamos siempre escribiendo nuevas canciones, ya hay una producción de 30 canciones, pero en YouTube hasta ahora he subido 16 videos. Subo un video cada mes a YouTube, el primer viernes de cada mes, y voy sacando las canciones paulatinamente, y también las tengo en las plataformas digitales toditas. Entonces, para que todos vayan a verlas, a descubrir ese mundo de Hany, que tiene cosas muy lindas. Pero, Hany, ¿y quién hace esos arreglos? ¿Tú la compones con tu hermana? ¿Quién hace los arreglos musicales? ¿Y los videos, cómo elaboran eso? Bueno, yo tengo un productor musical colombiano, residente en Dubái, con él trabajamos canción por canción. Entonces, yo digo, esta canción quiero que sea vallenato, quiero que sea una salsa, o lo dejo que me sorprenda él, porque él es espectacular, y sacamos géneros latinos, y colombianos también, digamos de República Dominicana, bachata o salsa, vallenato, colombiano, color, para que a los niños también les vuelva a gustar esa música que es propia de nosotros, de los latinos. Y mis videos los tengo, dos productores audiovisuales, una productora con la que se mostró la producción, el croma, y otra editora también y animadora acá colombiana, que me ayudan a animar esos muñequitos para que tengan movimiento y mucho color. ¡Ay, qué bonito! Fofita, ¿y tú? ¿Tú cómo inicias? ¿Es verdad que es lindo, Fofita? Me encantó, yo sé que se van a llevar muy bien ustedes. Fofita, ¿tú comenzaste, digamos, que en unas fiestas de amigos, por ejemplo, y comenzaste a hacer chistes y empezaba a gustar y tú viste por ahí que había algo? ¿Cómo fue un poquito de Fofita? ¿Cómo fueron los inicios? Mira tía, mis inicios de Fofita, yo al principio era pintada de carita blanca, como dicen el tradicional payaso, luego cogí una pausa, me fui a la universidad, estudié, me preparé, estudié en Bellas Artes, me gradué de Bellas Artes, y ahora reinicié, hace seis años, personaje de Fofita, porque es un personaje que es mío, personal, que Dios me lo dio una vez orando en la iglesia, y yo decía, Señor, dame un proyecto que me guste. Y yo orando en la iglesia, vino el nombre de Fofita, y me gusta Fofita, porque de niña me decía un Fofi a mí. Y digo, wow, pero como una diosidencia, y se quedó Fofita, y como que Fofita, Fofita, y se ha quedado Fofita. Y me gusta Fofita. Claro, entonces, en estos seis años, tú, antes de la pandemia, por supuesto, porque la pandemia nos ha afectado a todos, tú estabas en todas las fiestas de Santo Domingo, y más allá de los mares. Todas las fiestas te invitaban a celebrar los cumpleaños de los niños allá en Santo Domingo, ¿no? Bueno, tía, no a todas, porque tengo colegas, que también hay que ver la oportunidad a los colegas. Pero sí, sí, me iba bien, realmente. Me encantaba, porque viernes, sábado y domingo, viernes, sábado y domingo, siempre tenía eventos, y era una experiencia, cada fin de semana que pasaba, era una experiencia nueva, que yo vivía con mis pequeños Fofititos. Sí, me imagino. Y con la Fofitica que tienes de hermanita, que también es terrible la Fofitica, ¿no? Sí, sí. Yo creo que ya pronto la próxima Fofita va a ser ella, yo creo. Qué bueno, qué chévere. Hany, ella sí canta, ella canta, tía Fofita. Canta, ella tenemos una tía, sí, Fofitica canta, tenemos una tía, que no sé si la he escuchado, Hany, se llama tía Nancy, que ella es nuestra maestra de canto, y con la tía Nancy, ella se ha preparado cantando. Con ella sí podemos hacer un proyecto cantando junto a Hany. Súper, gracias. Las canciones de Hany. Y con la serie. Eso, que estén las tres, Fofitica, que es un personaje, Fofita y Hany cantando tus canciones. Yo me ilusiono con ese proyecto, porque al igual que ustedes, tengo un interés particular de defender los derechos de los niños, defender su inocencia, defender su amor, defender todo lo que representan los niños, y los adultos somos los responsables de eso. Si los adultos no nos unimos, los derechos de los niños van a seguir siendo vulnerados. Entonces, además de la diversión, de que Fofita es muy divertida y muy chistosa, y que Hany compone las canciones, tiene que haber un interés de adulto, un interés de nosotros como adultos, de proteger a nuestros niños en todos los lugares del mundo. No sé si tú sabes, Fofita, y Hany sí, porque vive acá en Colombia, donde yo estoy. El caso de la niña Sara Sofía, que invito a los dominicanos que nos ven. Es un caso de una niña de dos añitos que desapareció o la desaparecieron. Una niña hermosa, acusan a la mamá con el padrastro, que la mataron o que la vendieron. Y es una historia que uno la ve y lo que hace es que se descompone. Entonces, cuando yo veo ese tipo de cosas, pero para contrarrestar veo a Fofita y veo a Hany y luchando por los derechos de los niños y de su inocencia, pues uno dice no está todo perdido. ¿Así lo ven ustedes también? Hany? Por supuesto. Claro que sí. Yo creo que no se puede volver la frase cliché de que los niños son el futuro del mundo y no hacer nada, que sea solo una frase de cajón que guarden. Y realmente los niños, si queremos tener una sociedad diferente en el futuro, tenemos que empezar a cuidar a los niños, cambiar en la mentalidad de ellos, cuidar su inocencia, que vivan en la etapa de la primera infancia para que realmente sean un futuro bonito, ¿sí? Y de eso tenemos que encargar los dos adultos, los papás, los profesores y las personas como Fofita y como yo que queremos, con música, con alegría, con eventos, digamos rescatar esas cosas lindas de la infancia. Fofita. Sí, y aportando un poco lo que dice Hany, el cuido de los niños o a los niños comienza con el respeto a ellos, porque a veces subestimamos la inteligencia de los niños y les faltamos el respeto. Y yo siempre digo a los papi, a las mami, instruyamos siempre a los niños por un buen camino, para que cuando sean grandes nos aparten de ellos. Totalmente. En República Dominicana también hemos tenido casos, Hany, para que tú sepas, parecidos a los de Sara Sofía, que nos ha dolido el corazón, que ha roto la ilusión de mucha gente. Pero también tenemos, por otro lado, gente que le apuesta, que sigue creyendo en los derechos de los niños y de protegerlos y de cuidarlos, y sobre todo de amarlos, porque a los niños se aman. Es lo primero que hay que hacer para que sean buenos adultos, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es invitarla a ustedes dos a que sigan haciendo lo que están haciendo. Miren que no estamos solas en la vida. Cofita, por su lado, en República Dominicana, hace lo mismo, ¿sí?, con su talento. Hany, por su lado, en Colombia, hace lo mismo. Entonces, unamos esos esfuerzos para que los derechos de los niños, sobre todo el principal, que es conservar su inocencia, se mantenga y permanezca por siempre. Que esos derechos para los niños nunca sean vulnerados. Así es. Así es. Así mismo es, tía. Y siempre pensemos en que los niños son pequeñitos, inocentes, que debemos cuidar, y a la vez enseñarles que sí habemos personas buenas. Total. Tú, Hany, para terminar. La primera infancia es chiquitita, la primera infancia son unos añitos. Pues, cuídela, van a ser adultos toda la vida. Sí, total, así mismo. Esa primera infancia solo son seis añitos y después, noventa y cuatro de sufrimientos. Exacto. ¿O no? Pero falta mucho para eso, tía, todavía. Todavía falta mucho, Jojita. Mi madre, te quiero agradecer mucho que hayas sacado este tiempo para mí. Quiero que le dé su mensaje final a los padres que nos ven y a los niños. Hany. Bueno, yo quiero saludar a todas las personas de República Dominicana, de Colombia, que nos están viendo. No normalicemos que nuestros niños bailen música de adultos. No normalicemos que los niños se vistan como adultos y hablen como adultos. Respetemos a los niños en su infancia. Les quiero mandar un beso a todos e invitarlos a seguir en mis redes sociales todo mi contenido para las mamitas y los niños, como Hany Oficial y también en mi canal de YouTube, Hany Oficial. Gracias a ti, a Fofita. Te encanta conocerte y espero podamos conocernos personalmente y hacer muchas cosas juntas. Les mando un beso a todos. Así es, Hany. Tú, Fofita, despídeme. ¿Cómo vas a despedir a los niños de República Dominicana y de Colombia y a los papás? Ya, tía. Ay, Dios, tía. Quiero despedirlos a ustedes. Gracias a Dios y gracias a ti, tía, por este momentito que conozco a Hany, que realmente no la conocía, pero la conozco y a partir de hoy va a ser diferente. Vamos a hacer algo bien chulo desde allá, pero aquí, o desde aquí, pero allá. Y los padres siempre cuidan a los pequeñitos. Siempre, nunca dejarlos solos los niños. Cuéntense bien, sean obedientes, hagan sus tareas. Y recordando siempre que papá Dios nos cuida siempre y le creemos siempre, siempre a papá Dios. Dios le bendiga y gracias, tías. Bendiciones. Tan bella, mi Fofita. Fofita, mira, y a los cumpleaños no te comas todo el pastel porque te lo comes todo. Déjale algo a los otros niños. No, yo no como todo el pastel. Yo le dejo un chin, tía. Sí, ven, qué sabroso que habla Fofita con ese acento dominicano tan bonito. Muchas gracias, mujeres hermosas. En dos países y con un mismo propósito, cuidar a los niños, amar a los niños y conservar la inocencia en ellos para que, como dicen ellas, esa primera infancia es muy corta, después la larga es mejor dicho. Así que sigamos mejor apostándole a la inocencia de los niños para que sean adultos felices. Besos para las dos.